de la actuación, pero con una historia detrás hermosa, una historia de vida que ustedes tienen que conocer de este actor Santi. Buenas noches. Buenas noches, Carolina Flores. Entonces recibamos con un fuerte aplauso a un principal actor, grande por demás, Juan Pablo Vargán. Saludos, saludos. Qué bonito estar en este programa. Les agradezco mucho por pensar en mí y de paso saludos para todo el parche bonito y mucha energía bella. Qué bueno Juan, para ti vamos a contarle a nuestros televidentes que este espacio es muy valioso para nosotros. Tu papá está un poquito delicado de salud y vas en camino a visitarlo, a verlo después de un mes y sin embargo estás acá para tener ese contacto con toda la gente de Medellín y de todo el país. Entonces, muchas gracias por eso. No, no, no. Así es, así es. La vida se compone de muchas cosas. A veces hay cosas difíciles, pero también hay cosas bellas que ayudan a subir el ánimo. Y eso es lo que necesitamos y queremos trasladarte excelente energía, porque a esta hora de la noche vemos que vas en un taxi con una luna espléndida, espléndida luna que ilumina. Sí, una luna muy fuerte en Bogotá, es que está inmensa, hasta parece que fuera de día. Juan Pablo, galleta con mermelada, ¿qué significa eso para ti? Uy, eso es un buen recreo de infancia, galleta con mermelada, qué delicia. Me encanta, me encanta. Me parece que es de esos placeres muy económicos y que logran llenarlo a uno de mucha felicidad. Le fascina la galleta con mermelada. Es que aquí vamos indagando con nuestros locorreporteros caros. Así es. Juanpa, tú eres actor, pero también eres músico. Entonces quiero que nos cuentes en este relato que transita por todas las vías de Bogotá, ¿qué tiene el actor del músico y el músico del actor? Bueno, como actor tengo el sabor de la música y como músico tengo el histrionismo del actor. Uy, me salvé, la saqué barata. Le fue bien. Estaba pensando como que decía. Le fue bien, Juanpa. Le fue bien. Para vos, Juanpa, cada pro... Sigue, sigue. No, creo que gracias a la música conocí la actuación y gracias a la actuación empezó a crecer mucho mi vida como actor y pude profesionalizar la música. Eso era lo que quería decir. Para ti, Juanpa, cada proyecto que nace es como volver a aprender desde cero. ¿Cómo tomas esa experiencia precisamente en esa sentencia? Bueno, creo que yo siempre he dicho que uno anda en obra negra. Uno todo el tiempo anda construyéndose, como que uno no está terminado nunca. Y uno como actor puede decir, no, yo ya actúo bien, yo ya sé esto, pero no, es mentira porque pienso que cada interpretación y cada papel trae un nuevo comenzar, el recomenzar. ¿Sí? Entonces, como que siempre digo, no, otra vez, uy, otra vez arroz, hermano, otra vez lentejas, otra vez hacerle, otra vez a trabajar, otra vez a empezar. Bueno, y de personajes vamos a hablar porque tú fuiste nominado a Mejor Actor de Reparto por la Mamá del 10. Y estoy completamente convencida de que eres un colombiano orgulloso de esos deportistas y de esos artistas que nos exaltan el nombre de nuestro país en el exterior. Entonces, yo sí quiero que tú me cuentes qué tan importante fue este papel para ti, que te dejó estar en una producción donde además vemos la cotidianidad de nuestro país y que estás presente en el sueño de muchos, de muchos niños en este país. Pues, bueno, pues, primero fue muy bonito porque con todo el respeto voy a decir algo, pero nosotros somos de un país negro también, ¿sí? Y muchas veces se nos olvida eso, entonces me gustaba mucho La Mamá del 10, o sea, yo sé que han hecho otros proyectos donde todo el parche sale, pero este proyecto me gustaba mucho porque me encontré a muchos compañeros afrodivinos y yo decía, carajo, hace falta, hace falta más este tipo de historias en la televisión colombiana. Me encontré con amigos como Marcela Benjumea. No, pasé muy bueno, pasé muy bueno, además a mí me gusta mucho el fútbol, jugarlo, ¿no? Entonces, no, muy, muy, muy feliz, muy feliz de trabajar con ese parche. Me tocó ahí de novio de la Yuya, de Carolina López, hermosa, una compañera magnífica, y me tocó ahí de la Yuya y con Yesenia, que había trabajado en otra serie que se llamaba La Ley del Corazón, y creo que uno con el tiempo pues se encuentra con muchos amigos, pero no, 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 pasé muy bueno. Me gustó mucho esa historia, ¿sabes? A esta hora de la noche, la luna espléndida en la capital de la República. En Medellín no lo podemos creer, o sea, estamos maravillados con esa luna llena a esta hora de la noche en capital de la República. Yo te quiero preguntar, a ritmo de rap, ¿cómo va Juan Pablo Barragán y por qué le gusta tanto el rap? Me gusta el rap porque fue mi inspiración, fue la primera música que movió mi corazón, con ella aprendí a conocer la actuación y entendí que el arte es lo único que te cambia las cosas malas por amor. Y así fue el rap cuando se conoció conmigo, hicimos una unión. Ah, ahí trate de versar, así suave. Entonces vamos a rapiar porque en este momento la estamos pasando espectacular a esta hora de la noche. En Medellín está muy oscuro, pero en Bogotá la luna late, late, late. La luna late, late en la noche es bueno un chocolate. Para que te des cuenta que rima con ate, como si en la noche se comiera un aguacate. Oye, 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 no, yo quiero mucho el rap porque el rap fue el que me presentó el escenario y el escenario fue el que me presentó la actuación. Y de paso quiero saludar a uno de los grandes exponentes de Medellín, como es el señor Quiño, como es el señor Afaz Natural, como es Crudo, como es el parche de Métricas Frías, la gente de Casacolacho. Es que en Medellín hay un parche muy lindo, M33, de hip-hop muy, muy fuerte. La escuela de crew peligroso, los señores de alcohólicos. Entonces también de paso aprovecho para saludar a todo ese movimiento hermoso que hay en Medellín. Qué bueno que estés tan ligado a estas raíces antioqueñas, así sea por la música. En tu quehacer seguramente hay muchas cosas que te despiertan pasión y te dan mucha diversión. Entre esas, los memes. Yo tengo que confesar, Carolina Flores, que me he reído con tus memes. Los he usado, estoy que les hago sticker a tu cara. ¿Cómo fue esa adaptación o cómo recibes ese cariño? Porque muchísimas veces no es bullying, sino también cariño de las personas con esos memes del mono en la vendedora de rosas. Son buenísimos. Tengo que... Ah, sí, no, pues, es que, bueno, allá... ¿Cuántos te han hecho si de pronto tenés un número en la mente? No, mira, me tienen... Siempre me cogieron de parche con ese meme del mono de la cara que estoy haciendo. Sí. Y creo que... Ah, uno tiene dos opciones, ponerse a pelear, ponerse a darse duro o pasarla feliz, mejor dicho. Y yo lo que hago es tratar de coger toda esa burla y, pues, compartirla, porque también es una manera de compartir alegría. Yo creo que un buen meme en la mañana te alegra el día. Totalmente. El meme te puede poner muy, muy, muy feliz. Entonces, no, el meme del mono, mi cara de meme siempre digo. Oíme, y con esa cara de meme precisamente tuviste problemas al inicio de tu relato. Que feo, ¿cómo así? No, señor, usted es un gran, talentoso y virtuoso artista, pero ¿cómo comenzar a mostrar precisamente capacidades y no una cara bonita de Ken, el de la Barbie? Sí, yo creo que sí, porque es que la belleza está en otro lado. Hay que tener cuidado, porque la belleza está en otro lado. Alguien decía, tóxico humano, un muralista aquí bogotano, decía, los feos somos más. Este es tu mensaje para los más guapos, ¿sí? En el sentido que la belleza también radica en otro lado. Porque, ¿qué tal, flaco, qué tal nosotros tan chéveres? Y tras del hecho con severo abdomen y severa cara, no, nos toca compensar, ¿cierto? ¿Tocan compensar? ¿Cómo, cómo? Sí, no, no, que toca compensar, porque ya mucho, ya tan chéveres y tan buenos, no, toca 50-50. Sí, claro, o sea, tanto de todo, así no se puede. Y tanto de todo, usted me va a responder, porque vamos a hablar de, así me corten la luz. No pagas los servicios, ¿cierto? ¿Te han cortado todos los servicios? Oiga, qué boleta, alguna vez creo que no pagué el recibo y me cortaron los servicios. Me dio mucha vergüenza. ¿Y de ahí salió? Pero hay una cosa que, sí, pues la canción nace un poco, los que no saben, yo trabajo con Yoki Barrios, y la canción nace como una metáfora, así me corten la luz y así no tenga para el bus, yo voy a luchar por mis sueños. Y ahorita en la pandemia, que a todos nos cambió la vida, que tuvimos que empezar a hacer otras cosas, que algunos tuvimos que cambiar de negocios, de cosas, decíamos con Yoki, tenemos que dar también un mensaje de fuerza, y tomamos esa frase como metáfora, así me corten la luz y así no tenga para el bus, no renunciaré a mis sueños. Me sobra la virtud. Cantanos un poquitico, porque ya nos dejaste antojados, y a esta hora de la noche, mírame a Bogotá ardiendo de la luz, de nuestra luna llena. ¡Qué solazo! ¡Qué lunaza! ¡Qué lunaza! ¡Qué lunaza! ¡Qué lunaza que parece un solzazo! Oiga, es que yo soy el productor, yo dirigí el video al lado de Carlos Ortiz, un director de cine que es muy importante, que fue el lector de la película Angustia, y la música estuvo a cargo de alto contraste, pero el intérprete, la voz y la letra es el señor Yoki Barrios, que es el máster. Yo estuve más bien en los controles con la familia Yoki Barrios, pero esa frase siempre la pensamos porque también queremos mandarle un mensaje a todo el parche. Dios mío, fuerza, parceros, energía, pase lo que pase, algo nos inventamos. ¿Sí? Algo tiene que ocurrirnos en la cabeza, en el pensamiento, y esta canción es para darnos fuerza, porque con Yoki y toda la familia eso es lo que queremos. Fuerza, 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 par parche. Yo sé que más de uno se quiebra, se joven, le toca cambiar de oficio, vender empanadas, vender tapabocas, vender el apartamento, no sé, la realidad que cada uno tenga. Pero frescos, frescos, lo importante es no rendirse, porque creo que la situación está dura, pero no nada, uno no se tiene que dejar vencer, hay que meterle berraquera, pues. Hay que meterle berraquera, pues. Estamos con Juan Pablo Barragán, un rostro reconocido en la pantalla chica colombiana. Juanpa, si me permites la confianza. Eres amante de tus orígenes, vuelves siempre al barrio, te conectas con tu gente, esa misma con la que creciste, llevas nuevas dinámicas de cambio social para las comunidades. ¿Cómo mantener ese vínculo precisamente con quienes lo vieron nacer a uno? Porque muchos actores, deportistas, personas reconocidas, como si hubieran nacido estrechas. Yo siempre he dicho que uno tiene que volver a los viejos sitios donde amó la vida, como dice la canción de Mercedes, ¿sí? No, esa vaina que uno se olvide, esto es una perdera de tiempo, porque cuando vuelves a tu barrio, cuando vuelves a tus raíces, entiendes, entiendes la vida. En vuelves al barrio y vuelves te explica. Yo siempre me la paso en mi barrio, mi parche es de mi barrio. Tuve la oportunidad de hacer una campaña bonita que recogimos más de mil mercados, que pude repartir en mi barrio con Desinformémonos Colombia y con la gente de la pizzería. Y no sé, yo siempre, yo tengo una afinidad con mi barrio muy bella, porque mi barrio siempre me acuerda de quién era y cómo era cuando niño. Y por eso nunca lo abandono. Y si el barrio me enseñó y me sacó adelante y me enseñó a amar, a pelear, a respetar, a correr, a jugar, yo también le debo a mi barrio quien soy. Entonces no lo puedo olvidar nunca, creo yo. Y siempre la buena para mi barrio y para mi parche. Seguro que sí, y de eso también hay una historia muy bonita, porque seguramente tú ibas por unos pasos que realmente no eran. Lo tuyo era la actuación, lo tuyo era la música, lo tuyo es el arte. Y no lo hiciste porque te catalogaste que por cobarde. Yo creería que eso es muy valiente, uno antes irse por el lado difícil, por coger otras metas, irse por otros sueños. Entonces yo volteo completamente esa tonta. Cuéntanos de esta experiencia y si eso notablemente influye en tu quehacer y en tu forma de relacionarte con los demás. Pues mira, yo siempre quise ser un gamín, ¿sí? Porque tenía mucha rabia. Y entonces yo quería ser malo y quería, como dicen, cuando cierre la moto y camellar y hacerle y quería ser peleón. Quería ser el malo del barrio, ¿sabes? Pero nunca pude porque fui un hombre de corazón muy cobarde y muy tranquilo. Y cuando lo intenté siempre me fue mal. Y después cuando me puse a estudiar, cuando me puse a camellar me volví el respetado del barrio. Me gané el respeto que siempre quise en mi barrio. No me lo gané por hacer cosas malas, sino por hacer las cosas bien, por ser ejemplo para la comunidad, ¿sabes? Pero siempre entendí, siempre le digo a mucho parche como, manito, los malos, eso no progresa, eso no dura, eso no deja semilla. ¿Sí? Ustedes saben que yo fui papá a los 13 años. Sí. Como que cumplí todas las cosas para que me fuera malo. O sea, fui papá a los 13 años, quería ser malo, quería andar engallada. Tener la de té, bim, bim, bim. Oh, la del mono, la del mono, la de té, el mono. Sí, entonces, yo entendí que todo ese pensamiento que yo tenía era porque me faltaba amor, porque estaba bajito de autoestima, porque estaba pensando en hacer cosas malas. Y cogí toda esa energía y la concentré en camellar, en estudiar, en hacer trabajo comunitario, en apoyar fundaciones. Y mira, me volví el más malo del barrio, me volví el respetado del barrio. Y eso le digo a mucho parche, vuelva a ser duro, duro del barrio. En Bogotá de Simoñeros, en Medellín dicen NEAS, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, este es un mensaje para todas las NEAS de Medellín. Que están bien. Sí. Si ser NEA está asociado a lo malo, a lo criminal, a lo horrible, lo invito a que sea una nueva NEA. Las nuevas NEAS son de barrio. Toda la gente dice que por ser de barrio son NEAS, pero son NEAS que están escamellando por su comunidad, están estudiando y están sacando del barrio adelante. Acá son los NEOñeros, los nuevoñeros, y allá en Medellín las nuevas NEAS. Necesitamos NEAS, como hay muchas que yo sé, que están trabajando por su barrio, por sus chicos, por la juventud, y están aportando. Entonces, esta es la invitación a todo el parche. Que resistite esa palabra. Juan Pablo Barragán, para el Consejo de Ubaté, señoras y señores. Juanpa, Juanpa, permitime agradecerle al taxista que nos está esperando cinco minutos ahí, que se calme, que estamos con un virtuoso artista, carito, ¿sí o qué? Sí, Juanpa. Y precisamente después de pasar toda esta historia de vida que nos cuentas, este ejemplo tan bonito, y ese mensaje tan llegador que de verdad nos toca a todos, viene una producción muy importante, que está que se lanza, y que yo quiero que Juan Pablo me responda qué haría si se encuentra 24 mil millones de pesos. ¡Wow! El siglo más grande captado en efectivo en nuestro país, y en el cual tú haces parte de ese elenco tan maravilloso encabezado. ¡Ey, Nea, lígame! ¡Nea, Nea, lígame, lígame! Claro, hay que ligar a las DEAS. Yo me gastaría 23 mil en buñuelos. Oiga, ese chiste, ese chiste me acuerdo, ¿no? Sí, obvio, obvio. Tanto en tanto en tanto en buñuelos. No era mucho en buñuelos. Bueno, si yo me encontrara toda esa plata, lo primero que haría es que... Pues compraría unas casas artísticas que quiero comprar, porque yo quiero ser millonario. ¡Eso! Yo quiero ser millonario porque yo tengo harto billete, quiero actuar harto, porque quiero comprarme unas casas artísticas para abrir unas casas donde creo que uno puede hacer mucho. Ese siempre ha sido mi sueño. Y también me pegaría unos buenos paseítos. Iría a Guatapé, allá a subirme a la piedra, papi. No, yo creo que haría muchas cosas. Yo creo que haría un proyecto en Colombia muy grande, hip-hop y casas culturales. Y viajaría por el mundo. ¿Y viajarías por el mundo? Bueno, no sé, de pronto me respingues, ¿me imaginas? No, después así, cinco tetas. No, qué pena. ¡Qué risa! De pronto me respingues. ¡Qué cautetas! ¿Te imaginas esta figurota? Es capaz. Juan Pablo Barragán. Pero otra virtud, tú ya es que iniciaste como titiritero. Contanos de eso, qué bonito. Sí, yo empecé en un programa que se llamaba Club 10. Sí, yo empecé en Club 10 y en Reencauchados manejando títeres. Ese fue mi primer... O sea, yo me gradué de la Universidad Distrital, orgullosamente de la pública, como dicen. Me gradué de la Universidad Distrital de Artes Escénicas, ahí estudié cinco años. Me gradué y salí a estudiar a Caracol, a trabajar a Caracol en Club 10 y en Reencauchados. Fui un pingüino de Bonais. Y gracias, mira, el trabajo con el que más he viajado por Latinoamérica fue siendo pingüino de Bonais. Imagínese, ¿quién iba a creer eso? Pero, Juanpa, esto que nos cuentas es muy bonito porque los títeres van muy ligados a los niños. Y tú, como nos contaste, que ya lo teníamos aquí preparado, fuiste papá a los 13 años. ¿Cómo afrontar uno en la niñez, porque todavía es niñez, al reto más grande que tiene cada ser humano, que es ser papá? Pues, mira, uno no tiene que andar haciendo el amor en esa época más sin preservativo. Totalmente. Porque aquí le dicen a uno, no, 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 cuidado se embaraza, cuidado se embaraza, pero a los chicos y a las niñas no les enseñan a tener el carácter de comprar un preservativo. Sí. Que es que lo más difícil es comprarlo, lo más difícil es decir, cuidémonos, y lo más re difícil es conseguir la plata porque quedé con dones pa' caros. O sea, planificar cuesta, planificar cuesta, las pastillas cuestan, el método cuesta. Entonces, mira, pues fue muy difícil, gracias a Dios conté con mi mamá y mi hermano mayor, porque primero la sociedad te acusa mucho cuando tú eres papá joven, en vez de apoyar, los que empiezan a decirles se dañó la vida, se tiró la vida, para eso sí saca habilidades. Todas esas cosas que hay que empezar a cambiar ese señalamiento, porque a cualquiera nos puede pasar. No, mi mamá, o sea, es que fue muy duro porque yo no entendía, uno a esa edad no sabe cómo ser, cómo comportarse con el hijo, cómo alzarlo, cómo mimarlo, ¿me entiendes? Es muy, muy difícil. Mi hijo ya tiene 23, ya está en mitad de carrera de la universidad, vive conmigo, pues ya es un mal más alto que yo, tiene más barba que yo. Entonces, entonces fue una época muy difícil, ¿sabes? Muy difícil, sobre todo desde lo psicológico, porque no sabes cómo asumir el ser papá. Segundo, lo económico estaba muy difícil y pues nada, es que yo tenía, yo tenía 14 años, es que de verdad, y estuvimos una sola vez, o sea, una sola vez, eso no fue, se acabó. Esa sopita de su mamá. Juanpa. No, no, no. Y ya que nos hablas de esa persona tan importante como es tu mamá, hablemos de tu hijo. Si bien, si no estoy equivocada, es tu color favorito, azul metano, que es un hombre también. Ah, no. Ah. También. No, no más, déjens, sí. Que iba a decir que es muy como tú. Perdón, perdón. Para hermanos, literal, porque además, usted lo negó, son igualitos. No, no más de pensar, se me lloró sea en los ojos, como dicen, porque pues amo a mi hermano, él está en Argentina estudiando y lo extraño mucho. Me dio sentimiento. Ah, qué lindo aplauso, aplauso. Es que les tengo que decir que Juanpa le dice, mi hermoso. Hermoso, mi hermoso, o sea, es como, yo con el tiempo creo que hay que amar, hay que abrazar, hay que decirnos te amo, hay que mandarnos buena vibra y pues siempre extraño a mi hermano porque yo también, yo lo crié a él más que a mi hijo, entre comillas. Porque él era, él fue la ñapa, yo le digo, mi papá vino y tú, la ñapa, mi mamá, ¿sí? Chévere, chévere esa energía. Sí, y no, lo quiero mucho, azulito metano, mi hermano David, aquí voy con mi hermana que está ahí esperando, que ella es la chica de la casa, que venimos a sacarlo de mi papá, pero siempre con mi hermano menor tuve una relación muy fuerte. Ese es todo mechudo, ese sí es, pero ese es más de mente que yo, yo siempre creo, es una mente de papá muy lejos. Juanpa, ya para ir finalizando, quiero preguntarte por El Páramo, fue tu primer protagónico, ya ser protagonista, el principal, la estrella, contanos de esa experiencia. Sí, fue muy, mira, yo siempre soñé con hacer una película así fuera de piedra, de árbol, de capa, lo que fuera. Y esta fue mi primera película que protagonicé, hoy en día ya voy para, llevo 11 películas, 10 en Colombia, una en Bolivia, lo digo no para chicañar a etanlámpara, no, lo digo como para decir que si uno sueña algo y si uno le mete las botas y si uno es juicioso y sobre todo terco, las cosas suceden de ellas. El Páramo fue mi primera película, la protagonicé, la filmé en Manizales, en El Páramo del Gualí, al frente del Nevado del Ruiz, pasé muy bueno en Manizales esos meses. Y es mi primer amor, es mi primera película y fue la que me abrió muchísimo, muchísimo campo, una película muy dura, de suspenso. Creo que en YouTube yo vi que la habían subido, Full HD, Full HD, los que la quieran ver. En una noche como esta, sí, la pueden ver, la pueden ver y fue una película muy bonita porque ahí empecé mi carrera en el cine, Rayuela Fils, dirigida por Jaime Osorio. Y no, 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 feliz, feliz, muy feliz de esa película, ¿sabes? Juanpa, qué bueno que nos cuentas esto y para que tú terminemos de conocer, porque ya sabemos que estás ansioso de ir a ver a tu papá. ¿Qué sería la vida de Juan Pablo sin Yoki Barrios y El Barragán? No, yo creo que sería una vida muy triste, sería una vida muy triste porque la música me ha enseñado a ver las cosas de otra manera. Mi hermano Yoki es un amigo que llevamos 23 años de amigos, que ya hemos sacado tres álbumes discográficos, hemos recorrido Colombia. En Medellín estuvimos en el altavoz, fuimos la banda invitada nacional, entonces tenemos muy, o sea, no, no, con mi hermano Yoki lo mejor, ¿sabes? Y por eso estoy invitando a todo el parche que no se pierda este video, así me corten la luz. Una canción hermosa que hicimos con el parche para mandar energía y mucha esperanza. Abrácense, llamen a alguien que no hayan llamado, desen amor porque eso es lo que necesitamos ahora, más amor. Hagan el amor, hay que hacer el amor. Con protección si tienes 11 años y que no te dé pena pedir condón, y que no te dé pena pedir condón. Señoras y señores, la última pregunta de sí o no. ¿Crees en las buenas energías? Sí. Bueno, señoras y señores, por creer en las buenas energías le vamos a enviar los electrochoques de la buena suerte que lo van a recargar de la mejor, de la mejor, de la mejor. Señoras y señores, los electrochoques de la buena suerte para don Juan Pablo Barragán en 3, 2, 1. Ignacio, los electrochoques de la buena suerte para don Juan Pablo Barragán en 3, 2, 1. Los electrochoques de la buena suerte para don Juan Pablo Barragán en 3, 2, 1. Arden sáxi capitalino, señoras y señores. ¡Qué lunaza! ¡Qué lunaza bogotana! Arde la candelaria. Arde el parque Simón Bolívar con Juan Pablo Barragán. Muchas gracias. A ti, Juanpa, gracias, gracias. Y vaya, salude y abraze a ese papá que lo está esperando con muchas ansias. Un abrazo y gracias por aceptar la invitación. Bueno, oiga, oiga, mucho amor, qué bonito, espero que nos volvamos a encontrar, cuenten conmigo para lo que necesiten. Mucho amor para Medellín, para el parche, para mis hermanos del Teatro Matacandelas y para toda la gente bonita, la rebuena energía. Hagan el amor, gracias por esta entrevista, nos vemos así, me corten la luz. Hay que seguir para adelante.